Desde la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo se adelanta con la Universidad Francisco de Paula Santander o Caña dos convenios interadministrativos que permitirán beneficiar a estudiantes que se encuentren matriculados en la modalidad pregrado presencial y mantengan un promedio igual o superior al 3.5. Para la primera beca, 370 universitarios tendrán la posibilidad de recibir un auxilio a alimentación y deberán acercarse al complejo histórico con fotocopia, documento e identidad, el certificado de notas del último semestre cursado generado a través del Ciauat y también consulta del CISBEN donde evidencian que pertenecen a los grupos AOB. La segunda beca favorecerá a 30 jóvenes que podrán iniciar su proceso de formación para el técnico en ejecución instrumental musical en la Escuela de Bellas Artes. La documentación también se recepcionará en el mismo lugar en el horario de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 6. Además de la fotocopia de cédula de ciudadanía, también deberán anexar el pin de inscripción y la consulta del CISBEN. Gracias. Gracias.